¿Qué es la seguridad? En varios estados del norte. Uno de ellos, sin duda alguna, es Jalisco, donde incluso hay una organización delictiva que lleva ese nombre. Y se dio un acontecimiento hace, si no me equivoco, tendrá tres semanas, que fue escandaloso. ¿Qué es escandaloso? ¿Qué es el tema del call center? No sé si lo escucharon ustedes. Era un call center, o por lo menos esa era la fachada, en el cual, pues bueno, valga la redundancia, ¿qué hacen en un call center? Llamadas telefónicas. Ocho personas, y de manera sorpresiva, todos desaparecieron. Uno que tiene un empleo, digamos, normal, hagan de cuenta que de repente todos en el chapucero desaparecen. Oye, ¿pero qué pasó? ¿A dónde fueron? ¿Qué les hicieron? Bueno, finalmente han pasado varias semanas y se empieza a ver cuál es la realidad. O por lo menos las hipótesis que hay, ya no de parte de los medios de comunicación, ni de nosotros, ni de las redes sociales, sino ya las hipótesis que manejan las autoridades. Vamos a verlo. De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, la principal hipótesis es que se tiene el caso del call center en Zapopan, Jalisco, es que los jóvenes pudieron haber sido ultimados debido a que intentaron dejar de trabajar en la empresa. Los funcionarios de los Estados Unidos consideran que los centros de fraude telefónico son operados por parte de, ahí lo están leyendo, yo no lo voy a leer, como parte de un plan de diversificación de ingresos con un estilo más identificado con la mafia como el narcotráfico tradicional. Y que la intención de un acto de este tipo es enviar un mensaje de parte de la delincuencia a quienes trabajan para ellos en esquemas similares. Fuentes de la oficina de bienes extranjeros del departamento del tesoro revelaron que las operaciones de fraudes inmobiliarios se han vuelto vitales para la operación del grupo criminal y para financiar la nómina de altos mandos, además de el lavado, el blanqueo de capitales y tener fuentes de ingresos. Es decir, lo que aseguran las autoridades de los Estados Unidos es que se habría diversificado parte de esta organización delictiva para hacer extorsiones de rango inmobiliario. La verdad no me queda muy claro cómo podrían ser estas operaciones. Hay muchas estafas telefónicas y finalmente, pues este caso que es escalofriante lo que se vive en Jalisco, del que puedas llegar a trabajar en una empresa del rubro y el índole que tú quieras y termines desapareciendo. ¿Por qué? Porque la delincuencia que allá gobierna, pues ya diversificó sus puestos y entonces, pues tú puedes ir a trabajar a una copiadora, a una tortillería, pero pues no sabes que la tortillería, pues es de la mafia. Sobre esto habló el presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y después vamos a escuchar lo que dijo Omar García Harfuch, el jefe capitalino de la policía. ¿Por qué? Porque revela que estas organizaciones ya están también en la Ciudad de México, que ya operan también call centers. Vamos a escuchar primero lo que dijo Harfuch sobre 15 integrantes de un call center que estaba dedicado a la extorsión y los cuales, pues fueron detenidos el día de ayer. ...que comento que era utilizado como call center, se localizaron equipos de cómputo, el cual era usado para cometer los fraudes y extorsión a cuentavientes. En el lugar se localizaron distintas bases de datos con datos confidenciales de usuarios, además de documentos que exponían, que exponían, que exponen el modo de operar para engañar a sus víctimas. En los 10... Bueno, eso es lo que dice Harfuch. Y no solo eso, para que vean el nivel de profundidad y de cómo se han diversificado los ingresos de estas organizaciones, ahí mismo se encontraron 800 kilos de cocaína. 800, es una brutalidad, es bestial este decomiso de parte de la Ciudad de México. Vamos a escuchar ahora sí lo que dijo el presidente sobre este tema del call center. Denuncias que ya se habían presentado y, como tú dices, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdió en la vida, esto no puede permitirse, aceptarse el que se aplique justicia de parte de delincuentes. Eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones. Hemos estado atentos a este caso y a otros, en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del Estado y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto. Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí, falta actualización. Hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza. Pues hay parte de lo que dice el presidente sobre esta situación de violencia que se vive ahí en el país.